El vidrio es por lejos el producto más ecológico. Como te decía, es 100% reciclable. El vidrio es básicamente sílice y adicionalmente tiene carbonato de sodio y carbonato de calcio. Con esos tres elementos tú puedes hacer envases de vidrio. Aproximadamente un 30% de la materia prima es vidrio reciclado de diferentes fuentes. Ahora, esa materia prima, ese vidrio, se muele y se incorpora al horno. Porque la gracia del vidrio es que es 100% reciclable. ¿Qué significa eso? Que tú con una misma botella, si tú la picas, la rompes y las metes al horno, tú puedes hacer infinitamente la misma botella. Hoy día también hay una tendencia a buscar envases de menor peso, más liviano, de manera de que esos envases tengan menos CO2 al producirse y adicionalmente sea más fácil de reciclar. Gracias. 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 Gracias.